Bueno, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos al programa Sobre la NET. Quien les habla es Raquel Catalina, conductora del programa, y como siempre estoy acompañada por Tony Montenegro. No sé si preguntarte hoy cómo estás, Tony, porque supongo cómo estás, pero bueno, vamos a ir un poco con las formalidades. ¿Qué tal, Tony? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Qué tal a toda la comunidad de Sobre la NET? Muchísimas gracias por acompañarnos hoy, 15 de noviembre del 2020, una época, un día que no creo que nos vayamos a olvidar jamás. ¿Cómo estoy? Estoy con sueño, en realidad. No he dormido. Creo que es una sensación que se vive aquí en el país, pero está bien. Bueno, normalmente nosotros comenzamos con una broma el programa, o intentando girarle sarcásticamente a algo que ha pasado en la semana, pero hoy en día no se puede. Y estamos de luto también nosotros. Sí, lamentablemente, bueno, no podemos ser ajenos, no podemos ser indiferentes a todo lo que viene pasando en el país, porque lo considero una falta de respeto para toda la gente que semana a semana se junta con nosotros a hacer esa transmisión. Y no ser sinceros con ustedes, no mostrarnos como realmente somos, lo consideraba una falta hacia toda la consideración que tiene la gente que se junta con nosotros a hacer esa transmisión. Yo realmente, nosotros no somos unos expertos en política, pero compartimos la indignación, por supuesto, deploramos todas las acciones que han pasado en nuestro país y esperamos realmente que pueda haber una solución, un camino hacia un cambio que deje conforme, no sé si a todos, porque creo que es imposible que todo el mundo esté conforme, pero que por lo menos nos dé la sensación a todos de que la gente que está al mando de nuestro país no está interesada ni obsesionada con con llegar al poder para pagar favores, sino porque realmente cree en un país que en algún momento pueda estar libre de gente, no voy a decir corruptos ni nada, pero es decirlo gente que realmente quiera trabajar por el Perú y no por ellos mismos, ¿no? Eso es básicamente lo que lo que tenemos para decir hoy hoy con Tony. Muchas gracias a todas la gente que se ha sumado al programa. Hola, hola Ruiz Ricardo, un saludo para ti, para Gianfranco, para Elmer, para Gualberto Suta, para David también que nos está viendo, para Bruce Lee, para Jonel, para Omar, ¿no? Pero bueno, tenemos hoy un programa también, el voleibol no se ha detenido, ¿no? Y el país tampoco, en realidad estamos más movidos que nunca, dicho sea el paso, estamos más revolucionados, queremos más cambios y vamos a empezar, no recuerdo con qué empezábamos Tony en la pauta, hablamos de tantos temas antes de empezar que ya se me olvidó, así que tú oriéntame, por favor. Sí, 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 y también estamos atentos, por un ojo estamos acá y con el otro vamos acá en el pleno del Congreso que están ahorita, pero tranquilos, vamos a relajarnos un poco con lo que ha pasado en el voleibol porque es importante porque el voleibol peruano también ha estado muy movido esta semana. Y comenzamos con lo que pasó con el CAR, que no hemos tenido oportunidad de comentarlo. Hace, como para hacer una previa, desde hace unas semanas los equipos de la Copa Nacional, que van a jugar la Copa Nacional de voleibol, han estado entrenando en la Videna. Y como toda persona normal de esta generación, las chicas cuando llegaron a la Videna, lo primero que fue es hacer historias. Esto generó un caos en redes sociales porque la gente se dio cuenta que las chicas estaban entrenando en la Videna y pensaron que les habían devuelto el CAR. Después nos centramos que sí están entrenando en la Videna, pero solamente están usando el CAR para gimnasio. ¿Por qué? Porque el piso que se le ha puesto al CAR con el que ha sido devuelto no es el piso flotante que le quitaron. Es un piso sí deportivo, pero no es el piso flotante para nada. Los equipos solamente están haciendo uso del gimnasio que ha sido movido al almacén de la Videna. Y el gran problema es el siguiente. Primero, no sabemos si ya aceptaron el CAR o no. Si solamente les han devuelto la parte del gimnasio y están esperando para cambiar el piso porque le han dicho que no a ese piso. Porque ese piso, hablando con personas que son expertos en la materia de entrenamiento de voleibol, causa... Bueno, no es que cause. El otro piso reducía hasta en 30% más la cantidad de lesiones que puede sufrirse en un entrenamiento de voleibol. Y 30% es una cantidad sustanciosa. Ese piso lo hemos perdido y no lo han devuelto. Y segundo, que lo han puesto mal. Porque los orificios por donde tendría que entrar el poste de la NET no están cuadrados con la NET de voleibol. Así que no pueden ni siquiera poner la NET. Ahora estamos a la expectativa de saber... No me debería dar risa, pero ya a este punto. No, es que ya a este punto no tiene que dar risa. No hay otra solución. Ahora estamos a la expectativa de saber si de verdad van a devolver el piso flotante o si simplemente van a ponerle el Taraflex a este piso. Que hasta donde yo creo es lo que van a hacer. Mira, yo me había enterado... A ver, acá hay muchos temas, ¿no? Voy a mostrar imágenes del car y voy a empezar a explicar con las imágenes. En este momento están viendo imágenes de general de cómo está el piso del car. Obviamente todos conocemos el car, aunque sea de foto. Y sabemos que este no era el piso que teníamos. Ahora, ¿cuál es la diferencia exactamente con este piso? Pregunté y me lo explicaron. No es que este piso sea malo, ojo. No es que este piso, que el IPD nos haya vendido gato por liebre o legado, no sé quién nos tiene que devolver. Y que no nos hayan dado un buen piso. Es un buen piso, no voy a decir que no. Pero no es el piso que teníamos en el centro de alto rendimiento del voleibol. El piso que nosotros teníamos era un piso especialmente hecho para el voleibol. Este piso que tenemos es para el básquetbol. Ahora, el básquetbol también tiene salto, pero no saltan tanto como las del voleibol. Entonces, es un piso, digamos, en un 60% bueno para el voleibol. Y nosotros teníamos uno que estaba por encima del 90% bueno para el voleibol. Que era uno de los mejores de América. O sea, era un piso en el que realmente nosotros podíamos estar orgullosos de tener. Ahora no lo tenemos. Ahora nos han dado esto. Y yo creo que quieren que nos conformemos con esto. Con esto que nos han entregado. Y no está bien. No nos vamos a conformar. Esto suena bien subversivo, ¿no? Pero no nos vamos a conformar con ese piso. Nos tienen que devolver lo que nos quitaron. O sea, ellos no tenían un espacio para el squash. No, perdón. ¿Para el squash fue Tony? Sí, para el squash, ¿no? Fue para el squash. No tenían un espacio para el squash. Y dijeron, bueno, vamos a usar este, que es el voley. Y nos dejaron sin cancha de entrenamiento a días, meses, semanas de unos Juegos Panamericanos. Ok. Nos unimos todos, Lima 2019, jugamos todos. Les dimos, nos rompieron el piso. Porque no les avisaron que ese piso tenía una especie de chuponcitos debajo de la madera. Que hace que no esté pegado al piso directamente, sino que esté un poco más elevado. Nos rompieron eso. Bueno, dijeron que lo iban a reparar todo. Y ahora nos devuelven un piso que no es el que teníamos. No está bien. Definitivamente no está bien. O sea, estoy realmente indignada en ese sentido, ¿eh? Sí. A mí me duele, mucho más allá de lo que pueda significar la pérdida física del piso, todos los entrenadores que pasaron por ese piso de la vida de Naima. Me refiero a todos. A todos los que vinieron a las Copas Panamericanas. Todos los entrenadores que tuvo Perú. La entrenadora de Australia que se quejó de la ventana pero que amaba el piso. Sí. La ventana es un problema. El piso, ¿qué? El piso lo hago. ¿Me lo puedo llevar? Sí. Pero este piso era especial. De verdad que era especial. Era algo que nos destacaba por encima de muchos países en Sudamérica. Nosotros podíamos decir que teníamos el centro de alto rendimiento de voleibol más... No sé si es el mejor equipado, pero uno de los mejores equipados de Sudamérica. ¿Qué hacemos con el piso? Porque más allá del tema de si lo van a devolver o no, ¿cómo lo devuelves ahora en pandemia? O sea, no creo que haya una alta demanda de mandar pisos flotantes a Perú. Mira, acá Gianfranco me pregunta... No entiendo por qué le tuvieron que sacar o romper el piso si el piso es bueno para hacer reportes. Sí, es cierto. Lo que pasa es que para el Square se juega como en unas cámaras. No sé si lo han visto. Son como unas cámaras que está todo de vidrio y juegan ahí dentro, ¿no? Ese piso del car no iba a aguantar el peso de estas cámaras. Entonces, por eso lo tuvieron que sacar. Por eso iba a romper igual. O sea, iba a ser un desastre, ¿no? Entonces, por esa razón es que sacan el piso. Lamentablemente, como bien dice Tony, no nos han devuelto lo que nosotros entregamos. Y no está bien. Eso tendría que haber estado presupuestado, creo yo. No, o sea, yo no es que piense que no hay plata para poner un buen piso de voleibol. Pero no quiero pensar que en estas cosas siempre por ahí se tiene que buscar lo que está un poquito menos para ver si hay ese margen de dinerito que puede quedar en el aire y a ver quién, qué pajarito lo agarra, ¿no? O sea, no quiero pensar eso. Pero realmente si no nos devuelven lo que nos han entregado, o sea, lo que nosotros entregamos, vamos a tener problemas. Ahora, ¿la federación ha aceptado ese piso? Es la gran pregunta. Eso es lo que no sabemos, porque el hecho de que los clubes estén entrenando ya en la videna, a mí me parece sospechoso porque no te devolverían solo el gimnasio. Debe haber algún trato de por medio, ¿no? Como que te devuelvo todo el car, pero todavía no está el piso. Lo que me gustaría a mí saber es si van a poner el piso flotante o si simplemente le van a poner la cancha de traflex encima. Si le ponen la cancha de traflex encima, entonces oficialmente no van a haber quitado el piso, porque de ahí todo el proceso de sacar este y poner la otra cancha de traflex va a ser muy complicado y hasta que llegue. Y no me quiero meter en... A ver, no sé si con el IPD o con el Comité Olímpico o con Legado, uno de los tres es. Pero aquí el error no comenzó en la Federación Perona de Volleyball. Bueno, comenzó en el momento en el que no se averiguó bien dónde se podía jugar squash. Claro. Porque el car de voleibol funcionó como la solución inmediata y fue lindo, squash en la medalla de oro, espectacular. Pero lamentablemente tuvieron que sacrificar la cancha de entrenamiento del voleibol, que es un deporte que, si bien no le trajo medalla a Perú ahora, sigue siendo uno de los deportes más queridos del país y no lo pueden dejar sin el piso tan importante que les habían traído. Claro. O sea, el squash tiene un súper representante de Gondía Olías, ¿no? No vamos a minimizar el deporte porque no es el espíritu del deporte, pero estamos hablando del voleibol, ¿no? Que es un deporte que mueve masas en el país, ¿no? O sea, no estamos... El squash es todavía un deporte que, si bien nos ha dado logros, no tiene la acogida que tiene el voleibol. Y, de repente, nunca la tenga, ¿no? Entonces, realmente, nosotros queremos nuestro piso. Eso es lo que estamos pidiendo. O sea, eso es lo que la gente del voleibol está pidiendo, ¿no? Yo no sé qué está pidiendo la federación. Porque, a ver, yo no entiendo. ¿Por qué no hay un comunicado donde expresen qué pasa con el piso? En lugar de decirle a la gente que va al CAR, que no publique fotos o nada del CAR, ¿no? Y eso está visto. O sea, las chicas subían una historia y luego parece que les decían no, 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 bórralo, no se puede subir nada. Y lo tenían que borrar. Pero como en el internet todo queda, o sea, tú puedes borrarlo, pero queda. Ay, me pasaron videos de jugadoras que suben historias y luego las tienen que borrar. Pero ahí tengo las historias. O sea, realmente, no sé cuál es el afán de secretismo o de darle una mano al IPD cuando te ha dado algo que no es y, al parecer, no tienes ningún respeto con la hinchada, ni con las jugadoras, ni con los entrenadores, de decir, miren, no nos han devuelto lo que es y estamos haciendo trámites o estamos haciendo negociaciones o lo que sea para que nos den lo que nos toca, lo que nos corresponde, lo que teníamos. Eso es lo que nosotros queremos escuchar. No queremos a una federación peruana de voleibol que baje la cabeza y acepte todo lo que diga el IPD, porque no se trata de eso, pues. No es así. Y eso también se ve muy sospechoso, sobre todo con la directiva actual, porque no sería raro esta directiva pelearse con el IPD. O sea, han tenido encuentros por cosas más frívolas. Y por el piso, espectacular. Sí, nosotros molestando con el piso. Pero sí, el piso. Por ese piso no van a hacer un escándalo cuando hicieron un escándalo porque alguien dijo que alguien dijo en el IPD que la Federación Peruana de Bolívar se lo hablaba con el portero. O sea, no puede pasar eso. A ver, Omar Romero tiene una pregunta. ¿Se rompió el piso flotante y quedó inservible o se puede reponer? No. Yo creo que al romperse, rompes la estructura de cómo es que los chupones juntan todo. Es un tema de una... Si tú tienes un mazo de cartas y partes una parte en la mitad, se va a caer todo. Pasa lo que pasa. Tiene que estar toda la estructura completa. Más o menos es así la idea. Entonces, ya no se pierda. Yo tengo una foto, la voy a buscar en este momento mientras Tony explica. Yo la voy a ir buscando. Así que Tony sigue con la foto. Me parece que en este momento está saliendo la foto del piso con el agujero de la net. No, ya la quité, pero hace un rato la puse, así que la gente la vio. Ya. Lo que sucede también es que los agujeros que se le hicieron al piso no cuadran con el poste de la net. Lo cual de por sí ya está mal. O sea, no puedes usar una net o una regla. ¿Qué habrá pasado? Pero lo... Ahí estoy poniendo la foto de la madera con los chupitos, para que la gente la vea. Ya. Tú tienes la foto, estápase. Sí, 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 lo tengo muy impresionante esa foto. Pero ya, esos chuponcitos, no sé cómo llamarlos, son lo que convertían al piso en flotante voleibol. Lo que nos han devuelto es solamente la estructura de arriba que puede ser considerada un piso deportivo, pero no es un piso flotante. Claro. Al romperlo, la estructura que formaban todos estos chuponcitos deja de funcionar. Me acaba de surgir una pregunta. ¿Dónde está ese piso? ¿Lo botaron? Lo botaron porque lo rompieron. O sea, lo destrozaron. Cuando lo sacaron, nadie les dijo, no tenían la información de que había eso. Entonces, lo sacaron como si sacaran cualquier madera. Entonces, se rompió. Entonces, quedó, por tanto, inservible. Ya parezco, no, he hecho todo muy mal. Quedó inservible. Cuando lo rompieron, eso quedó inservible. No se podía volver a usar. A ver, Forobole dice que en algún momento el IPD argumentó que el piso flotante anterior era viejo y estaba deteriorado. Yo, si lo dijeron, la verdad es que no lo sé. Pero si lo dijeron, yo asumo que es porque el Taraflex estaba bien maltratado. Pero, y esto es un gran pero, el Taraflex estaba maltratado porque se usaba. Claro. No es. Claro, o sea, una cosa que se usa, se ve usada. No vas a esperar que tres años después de entrenamientos de todas las elecciones y de todos los clubes y de todas las elecciones que pasaron por acá, de toda la Copa Panamericana y el Mundial, los otros mundiales y todos los eventos que vienen acá, todos pasaron por la Videna y ese piso estaba bien. Claro. Fue de haber estado sucio, estaba bien. Obviamente esos pisos tienen que tener un mantenimiento, sin duda alguna. Y me parece que la Federación hace tiempo que no les hacía uno. Pero, o sea, era un piso de primer nivel. Miren, en este momento, Toni, te he pasado la foto a tu WhatsApp porque creo que esta sí nos la había pasado. Le estoy mostrando a la gente cómo fueron las supervi... Digamos, esto fue antes de que se pusiera todo. O sea, antes de que se inaugurara el Carmen. Incluso ahí está Senaida Uribe y Pancho Bosa viendo cómo iba a ser la estructura de ese piso. Ven los chuponcitos que tenían. Ahí están enteros, bonitos, la madera bien puesta. Cuando lo sacaron, lo rompieron todo. Entonces, realmente no era algo que ya podamos usar. Es lamentable, pero bueno, nos lo rompieron. Y tenían que devolvernos lo que nos habían quitado. Y no ha sido así. Y ese es el tema. Esa es nuestra indignación. Esa es nuestra queja desde nuestra plataforma. ¿No? Claro. Nosotros queremos saber qué le pasó al piso del bolio. Porque si lo dejamos así, lo que va a ocurrir es que simplemente el IPD le va a poner el traflex y van a pasar eso como si fuera el centro de alto rendimiento del voleibol de Perú. Y lo va a hacer. Pero no va a tener el piso que tenía. ¿Cuántas veces habremos dicho piso en lo que va la transmisión? Un montón. Sí, sí, sí. A ver, para leer unos comentarios, Jessica Condori pregunta qué tipo de presidenta tenemos que la FPD no hace nada. Eso es lo que a mí también me preocupa. Luis Ricardo Ponte también dice, cero gestión. ¿Qué está diciendo la federación? Porque yo estaría muy feliz y contento con que la federación diga vamos a aceptar el piso momentáneamente hasta que nos devuelvan el nuestro. Exacto. Necesitamos entrenar. ¿Algo? Claro, necesitamos entrenar. Sabemos que el IPD no puede devolvernos el piso en este momento. Así que vamos a aceptarlo. Pero con un compromiso del IPD que diga que apenas puedan tener el nuevo piso nos lo van a traer. No es tan difícil. Es un documento que es más fácil de rectar a ese documento que la lista de la selección. Mira, por acá me preguntan el costo del piso. Mira, hace tiempo tuve una conversación con Paco Crum. Incluso antes de que él fuera entrenador porque hablábamos justamente de la infraestructura deportiva del Perú. Y me acuerdo que él me comentó que eso, digamos, ese piso del, o sea, me explicaba los pisos y me dijo, bueno, este piso, digamos, que es de cerca uno de los mejores que puede tener el voleibol. Y me dijo algo del valor que estaba bordeando el millón, ¿ah? O sea, era realmente, no sé si hasta ahora se irá así en ese momento. Él me lo dejó hace un par de años. Él todavía ni siquiera era entrenador de la selección de Perú. Y me lo dijo, o sea, hacer esa diferencia tiene un costo elevado. La instalación y todo eso. Y además que no estamos hablando de un campo, ¿ah? Lo del CAR eran tres campos juntos. Entonces, realmente no, por acá ponen el piso, no me representa. Sí, ese piso no nos representa, ¿eh? Ese piso no nos... Saludos a Marta ahora, sí. Bien ahí. La pregunta es, ¿ya se ha recibido el CAR? Esa es la pregunta. Esa es totalmente la pregunta. Necesitamos a ver si ya se recibió el CAR, porque las selecciones, las selecciones, los clubes ya están entrenando. Por acá se me movió ya. Alexander Sánchez pregunta, ¿qué tal el piso del campo de Vivesalvador? ¿Es mejor que el piso del Callao? ¿El piso del Callao es... ¿Tiene flotante? No. ¿Es Taraflex nomás, no? No, es Taraflex. O sea, lo que pasa es que son pisos multideportivos, ¿no? No es que sean malos pisos, ojo, pero no es que esos hayan sido exclusivamente para el vôlei. No, o sea, son multideportivos. El que era la diferencia con el CAR, ¿no? El CAR, que era nuestro centro de alto rendimiento del vôlei, vôlei que tanto habíamos soñado tener, ese sí tenía un piso muy diferente. Miren, solamente los que han pisado el CAR alguna vez pueden sentir realmente esa diferencia, porque era como, no sé, era como flotar un poquito, era como que, digamos, tenías una sensación de que realmente no estabas pisando algo duro, que no estabas pisando pisos, sino que estabas pisando como que, no cojines, pero algo que no te iba a dañar. O sea, era una sensación distinta. No sé bien cómo explicarlo, pero era diferente. Mira, Faragoli nos dice que los chupones se llaman técnicamente conical paths. Ok, lo voy a intentar recordar, prometo que lo voy a intentar recordar. Marco Díaz está preocupadísimo. ¿Dólares o soles? Ya, no me acuerdo. Debe haber sido euros, ¿eh? Porque ni siquiera dólares, no soles. Euros. Debe haber sido euros. Y ya, como para explicar la sensación del CAR y ya salir un poco, ir saliendo un poco de este tema, porque la indignación va a crecer más y vamos a terminar haciendo una marcha al olivar. En realidad podría ser, ¿no? No, en este momento concentramos en el país, por favor. Tanto era el nivel de amortiguación, no sé si se fue del CAR, que tú pisabas, que tú saltabas sobre la esquina de una cancha y rebotaba el sonido hasta la otra esquina de la tercera cancha que estaba al otro lado. O sea, tú saltabas y toda la estructura amortiguaba tu caída. Sí, lógicamente te sentía un impacto. Pues no, no, tampoco es que vayas a estar como que flotando en el aire. Pero tu salto era amortiguado por toda la pista. Y eso ya no lo tenemos. Ojalá que no lo tenemos. Sí, o sea, ahora tenemos un piso que no es malo, no vamos a decir que nos anda una porquería, que no sirve. Pero el problema acá pasa porque no podemos aceptar algo menos bueno de lo que ya teníamos, ¿no? O sea, supone que queremos que esto crezca y realmente tenemos que empezar por hacer que nos devuelvan lo que ya teníamos. O sea, no se trata de retroceder, porque sí, a ver, parece algo minúsculo, ¿no? 20% menos, por dar un ejemplo, ¿no? De soporte que tenía la cancha acá. Bueno, pero el hecho es que nos estás quitando algo, nos estás quitando un 20% de algo. O sea, queremos realmente lo que nos corresponde. No estamos pidiendo más, no estamos pidiendo nada más. Porque de repente dirán, el volei no lo merece porque no ha ganado nada en los últimos años. Pero ya, ok, no estamos pidiendo más. Estamos pidiendo que nos devuelvas lo que nos toca. Eso es todo. Mira, Toni acá me comentaba justamente lo que el piso de la nueva cancha de entrenamiento que está poniendo nuestra gran representante, lo voy a decir así, no solamente el volei gol internacional como jugadora, sino ahorita como entrenadora también en Estados Unidos, Raquel Chupitás, ¿no? Que ella tiene un club allá, nos lo contó el día que estuvo con nosotros en la entrevista. Para mí, una de las entrevistas más increíbles que he podido realizar. Bueno, ellos van a tener su volei gol facility, ¿no? El que va a ser para su club. Y bueno, miren el piso que está instalando. O sea, ella no tiene los chuponcitos, pero tiene esas barritas que crean también, hacen una amortiguación de la caída, ¿no? Entonces, miren, ella está instalando eso para su club. O sea, imagínense, y nosotros nos vamos a conformar con lo que nos tenga que, con lo que nos, con lo que le sobre o lo que ya haya que darle al volei de parte del IPE. No, no, no. Hay que pedir las cosas. Sí. Mira, nosotros siempre tenemos una sección de peruanos en el extranjero en la que hablamos de los jugadores que están en el extranjero. Y ahorita vamos a hablar de lo que pasó con Benny y Álvaro. Pero hay que reconocer también a una de nuestras grandes representantes peruanos en el extranjero que es Raquel Chumpitás West. Ella es una entrenadora reconocida allá en Estados Unidos. No tiene una selección, no tiene un club de altísimo nivel, pero ella es una entrenadora formadora que ha logrado su sueño. Ha logrado tener su training facility, the West Family Volleyball Training Facility. Y eso me parece una de las cosas más importantes que podemos celebrar hoy porque a tantas malas noticias, una buena noticia de ella. Está logrando el sueño de todo entrenador, poder tener su propio centro de alto rendimiento donde pueda entrenar, como ella misma nos lo contó en la entrevista. Jugadoras de todas las tallas, de todas las clases, cuyo objetivo quizá no sea ser llegar a la selección, pero quieren jugar voley. Y lo logró. Así es. Ella misma nos lo contó en la entrevista. O sea, mi objetivo no es estar en la selección. A mí me gusta estar acá en mi club, ayudar a las chicas a cumplir sus objetivos. Sus objetivos es llegar al college, ahí estamos, vamos a ayudarte. Si tu objetivo es llegar a la selección, ahí estamos, vamos a ayudarte. Y me encanta ver parte porque ella, no sé si te acuerdas, Tony, nos lo comentó, off the record, que allá tenía que estar buscando siempre campo para entrenar, en todos lados, pero llamar a Quique Briceño, preguntarle dónde estaba entrenando, y en fin, y ahora realmente ver que está logrando algo, algo como esto, que es muy importante, la verdad es que nos emociona mucho. Sí. Además que, bueno, esto todavía va a tardar un tiempo, ¿no? Sobre todo porque estamos en la época de COVID todavía, pero es un muy buen contacto de voleybol en Estados Unidos. Vamos a tener una peruana que tiene un centro de entrenamiento en Estados Unidos. Así es. Ahí ya la federación debería estar anotando, como diciendo, mira, Raquel Chompitas, eres una persona muy importante para el voleybol en este momento. Siempre lo ha sido. Siempre lo ha sido. Eres campeona, te amamos. Pero en este momento eres nuestra entrada a poder hacer algún tipo de sparring allá en Estados Unidos que normalmente tendríamos que pagar mucho dinero por hacer. Mira. Sí. Te puedo armar eso. Es increíble, la verdad es que sí. Ella, la verdad es que tiene muchos contactos allá. Nos lo contó en la entrevista, incluso conocida de Lampin, en fin. Y su hijo, por supuesto, también es jugador de voleybol, ¿no? Hace un tiempo también vi que publicó que había quedado en el equipo ideal de la fecha 10, creo que fue, de la Liga de Turquía masculina. Así que realmente Matt también la está rompiendo, ¿no? Deberíamos informar cosas de Matt también, Toni, ¿no? Como una... Es casi un peruano. De repente tenemos el sueño un día de que juegue por Perú. No lo sabemos. Mira, si la Padula lo logró. Si la Padula está jugando por Perú, ¿por qué Matt West no puede jugar por la selección peruana también? Que nos hace falta un jugador, un armador. A ver, ¿por qué no? Mira, miren. Matt es jugador de la selección de Estados Unidos. Lógicamente no está en el equipo A. Pero, ¿qué es estar en el equipo A de Estados Unidos? Estados Unidos tiene una rotación de jugadores tan grande que él entrena con el equipo A, con el equipo B, con el equipo C, con el equipo D, con el equipo E. Y todos juntos luego deciden quién va a ir a dónde. Y Matt ha sido el armador de Estados Unidos a todos con americanos, incluso. Sí. Es más, ¿te podría decir algo? Bajo la regla, bajo la cláusula, Paula Salinas, él podría jugar la Liga Nacional como peruano. Sí, realmente sería muy interesante a ver si nos ponemos atención y por lo menos tenemos una liga para poder recibir a Matt West. Alguien me dice que repita en inglés algo, pero no sé qué, no sé qué dije en inglés. ¿The West Family is a World Training Facility? ¿Eso? No, no sé. Por acá ponen lo de Adriana Fittmore, también, bueno, ella no juega, no quiere jugar por Perú, creo, ¿no? Lo dijo en algún, no recuerdo. Creo que no, creo que no tenga registrado Perú, pero no tenía registrado la posibilidad de jugar en Perú. Porque ya hizo carrera en Estados Unidos, ya le hacen transferencias internacionales en Estados Unidos, en este momento me parece que está en la Liga de Alemania. Entonces, no. Matt West, también es un tema de, ¿qué haría Matt West acá en la Liga? Tendríamos que ofrecerle una muy buena propuesta, una propuesta de nivel Athletes Unlimited que le hicieron a Jordan Larson para que él venga a Perú a promocionar el deporte. Que, chicos, sería, no quiero decir que sería el armador de la selección inmediatamente, porque eso lo decía el entrenador, pero igual es un entrenador. Pero si no lo decía el entrenador, vamos a presionar, vamos a estar llamando WhatsApp a Juan Gala, profesor, por favor. No ponga más güeyes. Y, sí, por ahí estaban preguntando si ya jugó por Estados Unidos, si jugó, ha jugado varias veces por Estados Unidos, de hecho. Uno de sus torneos más reconocidos son los Juegos Panamericanos de Toronto. Y si jugó con alguna estrella, pues más o menos. Su opuesto era Benjamín Patch, que para mí no son los mejores opuestos de Estados Unidos en este momento, solamente que no se puede competir con Matt Anderson, dejan de terminarlo. Ok, ya iba a haber un problema acá, ya ibas a poner un comunicado ya, disculpándote públicamente. Disculpándote, pero en este momento nos hemos divorciado sobre la net porque también dijo que Matt Anderson no va a jugar. Pero bueno, eso es una de las cosas positivas que ha pasado para los peruanos en el extranjero. Y la otra cosa positiva es que los únicos peruanos que jugaron esta semana, que fueron Álvaro y Beni en el Badajoz Extremadura, que es el club pachense, ganaron, al fin, por fin. Por fin, por fin. Qué bueno por ellos, ¿eh? Sí, ganaron por 3 a 2 de local ante el San Roque Batán. Y Álvaro Hidalgo fue el mayor anotado del encuentro con 32 puntos. O sea, es muy bueno para Álvaro que ya se está destacando en la liga, en su equipo, como ser el mayor anotador. Todas las veces el mayor anotador. El opuesto también funcionó muy bien en este partido, el zurdo. Y lo bueno de todo es que después de ellos dos, que son los referentes de ataques del club, el opuesto de Álvaro, el mejor anotador siguiente fue Beni, que es algo muy importante porque Beni había estado quedándose atrás en anotaciones, en un partido solamente logró hacer tres. En este hizo dos. Lo cual para un fiscal está mejorando. Yo, a mí, en realidad que a ellos le vaya bien es un buen síntoma de que a la selección también le va a ir bien, ¿no? Porque están creciendo estos chicos en esa liga que, bueno, con Toni ya lo conversamos en algún momento. No es una liga tan fuerte, pero, bueno, algo les puede aportar, ¿no? Definitivamente. Es también muy importante porque los hace presentes en Europa. Porque, mira, Álvaro está en un club de, digamos, bajo nivel. Porque en este momento está penúltimo en la tabla del grupo A. La liga de España 2 se divide en tres grupos de nueve. El club de Japón, antes de que alguien pregunte, sigue jugando, sigue jugando en el grupo B. Todavía no está Japón allá y todavía no se ha terminado el tránsito. No se ha podido completar eso. El club pachense ahora está en octavo lugar de nueve. Todavía no ha logrado salir de esa posición. Tiene cinco puntos, pero ya está solo un punto de todos los que están entre el tres y el seis. Entonces ya está un partido de poder meterse de vuelta en la pelea. Y en cuanto al tema de un jugador haciendo carrera en el extranjero, piénsenlo como comenzó acá, algunos jugadores que pueden haber visto acá en la liga peruana. No sé si el ejemplo de Natalia San Martín es un buen ejemplo, pero voy a usarlo. Natalia San Martín llega, por ejemplo, aquí a la liga peruana a un club que no tenía oportunidades de ganar en esta temporada. Ahora sí. Pero la vieron y luego la misma liga peruana la quiso, pero ahora en un club que tenía mejores posibilidades o que le ofrecía una mejor condición. Eso mismo podría hacer Álvaro. Álvaro ahora ya no se presenta al extranjero como simplemente un jugador peruano, sino un jugador peruano que te hace treinta y dos puntos por partido. ¿Me quieres? Es, ojalá que pueda dar, a ver, él ya estuvo en Portugal, ahora está en España, ojalá que pueda ir poco a poco creciendo, ¿no? O sea, encontrando clubes donde cada vez tenga un poco más alta la vara y poder seguir superándose. Definitivamente que a él le vaya bien, a ver, él es un jugador titular de la selección, que a él le vaya bien, que él empiece a mejorar, definitivamente va a traer buenos resultados para la selección. Pero, Tony, otro tema que me preocupa es el de Japón Vargas, o sea, ¿él va a poder viajar? ¿Ha habido alguna información sobre eso? Nada. Es tan raro, o sea, todos los documentos en la FIBB están en regla. Lo único que falta es que Japón esté allá, pero no sé cuál es el problema para su salida y tampoco es que nos lo estén diciendo, porque en realidad no sé por qué, no sé por qué simplemente lo dicen. No creo que esa cultura de secretismo, simplemente debe estar preocupándose por sus papeles también. Pero sería muy bueno porque, como las personas que siguen la Liga de España, que en realidad son un montón, muchas gracias porque me lo hacen divertido. De verdad, me lo hacen divertido porque tengo muchas personas con quien conversar de eso. Sí, es que tú vas a ver las ligas cuando ya avancen. Avancen un poco más, un poco más, un poco más. Pero el Cisnero Salter tiene un mejor nivel que el Pachense, que de Álvaro Ibeni. Entonces sería bueno que Japón llegue para allá para poder medir también cuál es el nivel de nuestro otro punto receptor, porque estaríamos hablando que nuestros dos puntos receptores titulares de la selección están en la Liga de España. Entonces podemos medir más o menos por ahí donde está el nivel de los jugadores peruanos para luego poder pensar en cuál va a ser nuestra siguiente exportación a Europa. De repente podemos sacar a Daniel Porras por ahí. O sea, si ya Álvaro hizo eso, bueno, acá hay otro peruano que pueda hacer más o menos lo mismo. Con un poco más de recepción, con un poco menos de ataque, pero ahí está. Y luego sacamos a, no sé, a Patrón, a Calvera, a Urueña, a todas las personas que queremos que salgan. Eso es lo importante que estén por allá. Sí, hay una cosa. El mercado de vóleybol masculino es más amplio que el de vóleybol femenino. O sea, los chicos tienen más oportunidades de encontrar un club que las chicas. Es porque en Europa el vóleybol masculino es mucho más grande, mucho más popular que el vóleybol femenino. Entonces tiene más acogida, tiene más lugares de buen nivel donde caer, por decirlo así. Entonces, realmente, sí, de verdad, que yo creo que está cambiando esa mentalidad en los chicos de la selección. Si ellos empiezan a confiar en que realmente hay un club donde pueden iniciar una carrera afuera, de verdad van a tener éxito, ya que aquí no tienen las condiciones para jugar. No, porque la liga acá dura un mes, es por cumplir, se les trata mal, no le dan a la liga masculina el lugar que se merece. No, la tratan como, bueno, hay que hacerla para que la gente de los clubes masculinos no fastidie, pues, ¿no? Para que no fastidie el señor Andrés Cugri, para que no fastidie la gente de Espartín, para que no fastidie esto. Hay que hacerlo para que no fastidie. Eso es la percepción que yo tengo. De repente es mentira, de repente, ahorita me ponen, estás muy equivocada, Raquel, le dan apoyo a los clubes masculinos. Ah, bueno, primera novedad para mí, ¿no? Pero, a ver, se habla de voleibol, hablemos de que se está apoyando el voleibol masculino al 100%, cuando se hable de que se está apoyando a los clubes, no solamente a la selección, porque ellos son la cantera, no se olviden de eso. Sí. No es, no es, no es, no es jalado los pelos, ¿ah? O sea, los mismos dirigentes del voleibol masculino lo dicen, y lo que a mí me sorprendió es que en las últimas conferencias de prensa que se dieron, lo decían en las conferencias de prensa, el mismo Andrés Curi, que es el delegado dirigente, presidente y me parece que hacedor del Pirles en este momento, habló acerca de las diferencias que tienen que sufrir los clubes de voleibol masculino contra los clubes de voleibol femenino. No tienen televisión. ¿Cómo vendes tú la publicidad de una camiseta, la publicidad de un panel deportivo, que es una de las fuentes que tiene en el club para poder sacar adelante económicamente las cosas? Si no tienes televisión. Si todos los contratos que haces son para el voleibol femenino, o si Movistar simplemente va a, Movistar porque es el canal que en este momento tiene el voleibol, solamente se va a interesar en pasar los partidos del voleibol femenino. Y por último, quítales el contrato de ellos y dáselos a alguien que se los quiera, o es un contrato diferente. Pero dales exposición para que los clubes puedan crecer. En ese momento vamos a poder decir que el voleibol masculino está siendo apoyado. En este momento lo que está siendo apoyado es la selección masculina. Realmente ha sido un gran paso, un gran inicio, pero digamos, tenemos que empezar por las bases. ¿Y cuáles son las bases? Los clubes. ¿No? O sea, celebro que se apoye el voleibol masculino. No piense que soy una mala leche y que todo me fastidia y nada me convence. No. Me encanta que lo apoyen, pero no seamos ciegos, ¿no? No veamos solamente así. Entendamos que lo que decimos sobre el voleibol femenino, ¿no? Que hay que darle importancia a los clubes, que los clubes son las grandes canteras, que no todo puede estar concentrado en la selección, que la selección no sea una escuelita. Ok. Eso también aplica al voleibol masculino. Ojo. Tenemos que darle importancia a los clubes. Son ellos los grandes. El equipo, Juan Gana, tiene a estos chicos para entrenar porque hubieron clubes que trabajaron para que esos chicos estuvieran ahí, ¿no? O sea, él después cumplió una parte muy importante en convencerlos de estar ahí. Pero el material humano, bueno o malo, que esté ahí, o mediano, no sé, está porque hubieron clubes y dirigentes en el voleibol masculino que empujaron para que esos chicos estén. Así que no hay que olvidarse de eso tampoco. Pero bueno, Dani. A ver, tenemos comentarios. Terminando rapidísimo en el tema de Perú no es un extranjero, que es súper sencillo. Eduardo está mejor. Ya huele cosas. Y va a jugar... De verdad. Y va a jugar el 21 de noviembre contra el Sokol, que sería su primer partido de vuelta. Recordemos que el Amstetten se ha perdido dos partidos en la Liga de Austria porque hubo casos de COVID. Lamentablemente, Eduardo Romay fue uno de ellos. Pero se está recuperando bien, por lo que nos dicen sus historias de Instagram. El partido contra el Sokol es importante porque dentro de esta para que ha tenido el Amstetten, Sokol lo pasó. Lógicamente tiene más partidos. Pero tiene 16 puntos, Amstetten tiene 15. Así que este partido va a definir de nuevo quién va a ser líder de la tabla. De ahí, la Liga de Francia sigue paralizada también por los casos de COVID, pero ya hay fecha de reinicio, que es el 20 de noviembre y el 21 de noviembre, que se va a jugar la fecha 9. Se han pasado la fecha 8. El Marquem Baroehul, donde juegan Vanessa Palacios y Clarivet Dillezcas y Margarita Martínez y ¿hay algún otro sudamericano más en ese equipo o no? El Marquem Baroehul juega contra el Chamaliers de local el 21 a las 12 horas Perú y el Mouyan, se pronuncia, me han dicho, pero Mouwins, va a jugar contra el Golei Nancy de visita, donde está Soyla La Rosa como armadora, también el 21 a las 12, a la misma hora. Esos van a ser los partidos de reinicio de la Liga de Francia. En la Liga de Francia 2, el René de la Peque y Mabel va a jugar contra el Arnés, 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 el 21 también, a la misma hora, a las 12. Qué divertido, a las 3, las 3. Todas las peruanas en Francia juegan en la misma hora. Es importante el partido de la Peque porque si ganan, van a poder meterse de nuevo dentro de la zona de clasificación. Solamente clasifican 3 y es una tabla de 9 y ellas están quintas en este momento. Con los 3 puntos sumarían 9 y se pondrían dentro de la zona de clasificación otra vez. Pero se van a enfrentar a un equipo que solamente ha perdido un partido. Y ese equipo tiene jugadoras extranjeras, algo así. Porque, a ver, a simple vista el equipo de Peque es un equipazo, ¿no? Porque mira, tiene a Loscar, Solpícolo, Mabelo. A ver, bueno, un equipazo dentro de todo, ¿no? Porque tampoco es que Solpícolo sea el boom o que Mabelo Levar sea el boom. Pero no sé qué tanto poder adquisitivo tienen los clubes de la A2 porque los refuerzos del club de Peque parecen muy buenos, ¿no? Para un club de una liga de segunda edición, ¿no? Mira, voy a abrir el coso este. Mientras carga. Mientras carga vamos a contestar algunas preguntas porque justo César Junior Nariega dice Un personal del staff de regatas me dijo, ¿quién? Un personal del staff de regatas me dijo que la liga A2 de Perú es mejor que la A2 de Francia. No sigo la A2 de Francia, ¿qué opinan? Bueno, para empezar. No, no, a ver, dile tú. Se lo va a poner así. Si Latino, como Lee Volleyball, juegan la liga A2 de Francia, estarían entre los mejores equipos. Pero si Divino juega la liga A2 de Francia, estaría último. O sea, no es que la liga A2 de Perú tenga más, A2. No es que la liga intermedia de Perú tenga más nivel. Pero la liga intermedia de Francia no es un nivel altísimo. La liga A2, ¿podemos cambiar eso por favor? La liga A2 de Francia no es tan buena. Es una liga que un equipo peruano podría jugarlo y podría ser una estrella dentro de lo que es la liga. Pero tampoco es que sea mala. Hay equipos peruanos que irían allá y hacer un desastre. Sí, eso es lo que iban a comentar más o menos algo así. Que la liga intermedia hay dos equipos que destacan muchísimo más que los otros. Pero es como en la liga nacional. O sea, uno dice, habla de la Universidad San Martín que podría, digamos, de repente competir en un sudamericano de clubes y por ahí pelearle un sed a alguien. Pero después miras a Deportivo y dices, no, si uno se deja llevar por algunos equipos, definitivamente hay ligas que la liga no tendría un buen nivel. O sea, hay equipos buenos, muy buenos y hay equipos que también son muy malos. Hay una diferencia muy marcada en eso, ¿no? Sí. La liga de Francia, ambas, la A2 y la B, se caracterizan en este momento porque tienen una cantidad muy alta de extranjeras. Porque les dijeron como que trae las extranjeras que quieras porque lo que necesitamos ahorita es desarrollar el proyecto de liga para poder trabajar la selección para París 2024. Es la opción que ellos han intentado, que ellos están tomando y vamos a ver si les funciona. Y por eso es que en la liga de Francia hay muchas, muchas extranjeras. Lo que sucede, por ejemplo, en el caso específico del equipo de la Peque y Mabel, es que si bien sí es un equipazo para lo que podría ser el nivel sudamericano, porque el Oscar es una buena central, Mabel es una punta que he pegado duro, Susana es una libero buena, Sol Picrot es una apuesta buena, es armadora, no ayuda. Eso es bueno en todo, ¿sí? Sí, o sea, no me gusta hacerle bullying, pero hay que admitirlo, la chica no está al nivel de lo que sus atacantes podrían querer. Pero ¿por qué? La evaluación, ya, para que la gente no diga que lo siga haciendo bullying. Es una liga, como la gente menciona, que no te exige mucho. Es una liga que no tienes que jugar espectacular, no tienes que ser Lauren Carlini, no tienes que ser Carly Lloyd, no tienes que ser Star Zero, no tienes que serlo. O sea, simplemente con que pongas la pelota en el aire, vas a jugar. O sea, tienes atacantes que son buenos, tienes a Leóscar que es buena, tienes a Mabel que es buena, tienes a Sol Piccolo que es buena. Y estoy diciendo buenas para el nivel de la liga, por si acaso. Su armadora quiere hacer espectacularidades que no van con el caso. Tu liga no es tan fuerte, no necesitas ser espectaculares con el armado. Arma alto, no más. Ese es el problema del equipo de la peque, porque la armadora no es que sea mala, solamente que se quiere pasar de espectacular cuando la liga no lo pide. Sí, en realidad es, a ver, te diría que no es solamente un problema de la liga de Francia, la A2. Es un problema que pasa en muchos equipos. La diferencia es que hay equipos que tienen más poder adquisitivo para poder solucionar problemas de armadoras que quieren ser más espectacular de lo que su equipo necesita. Claro, una armadora peorna la rompería ya, cualquiera. Zaira, Zaira, Cristina, ahí tienen mucho futuro. A ver, el Arnés Volley tiene cuatro extranjeras. Stephanie Sosso de Camerún, que me parece que fue la capitana en los últimos Juegos Olímpicos de Camerún. Francine es buena, tiene a dos brasileras, Francielli de Sousa, que no tengo idea, y Nayara Félix, que tampoco tengo idea. Pero de la misma manera, es así como se comienza también a exportar jugadoras que normalmente no tendrían. Por ejemplo, estas dos chicas son dos chicas que no he escuchado nunca que hayan estado por selección, si alguna vez no han estado, lo siento. Pero Brasil exporta jugadoras porque puede, porque o sea, como que toma jugadoras. Pero sabes que el nombre de esa chica, Francine, me suena. ¿Francielli de Sousa? Sí, siento que lo he escuchado en algún otro equipo. Pero, bueno, tampoco es que me pueda acordar de todas las jugadoras brasileñas. Tony, voy a leer acá algunos comentarios. Bueno, Luis Ricardo le ponía así, que no tiene armadora, el equipo. Un saludo para Carlitos Cacique, que está después de mucho tiempo, creo, en vivo con nosotros, y que además está de cumpleaños. Así que está de cumpleaños hoy, así que un saludo para ti, Carlitos. Pásala súper bien, pese a la coyuntura. Creo que has encontrado una forma de pasar un lindo cumpleaños. Para Jorge Alberto también. Y, bueno, para Luis Ricardo, que nos pone, ¿Zaida sería la Macris en la Liga A2 de Francia? Mira, no te voy a decir que sí, pero Zaira sería espectacular en esa Liga A. ¿Se estás quedando, Zaira? No, pero Zaira, Lucía, Cristina, todas las armadoras que tenemos acá en Perú podrían jugar tranquilamente la Liga A2 de Francia y subir algún equipo y luego Cac por ahí. A ver, otros comentarios. Andrés Rosales Ávila, o Andrés Ávila Rosales, Japón le da like a todo lo que publica el Cisneros. ¡Stop! Eso habla más de ti que de Japón, ¿eh? Ya, lo aprecio, porque nosotros también somos así. Nosotros también vamos de Instagram en Instagram viendo qué foto, quién le dio like a qué foto. Pero ya, pues eso de alguna manera confirma que Japón no estaba deslindado del equipo, ¿no? No le vas a dar like a todo lo que tu ex equipo hizo. ¡Pensado! Emir Bernabé dice, la Selección Sub-18 Argentina va a participar de su Liga Nacional todas entrenando con el DT de la Selección Mayor. ¿Cómo va la Liga Nacional Argentina? Bueno, se va a hacer, pero hay varios equipos que no van a participar. Esa es la información que hasta el momento manejo. Pero más tarde le voy a mandar un WhatsApp a nuestro amigo Marcelo Gigante para que me cuente un poquitín más de cómo va la Liga. Pero sí, hay varias que están, ha habido muchas miras, digamos, muchas salidas de jugadoras a Europa, a España. Si ves, tú mismo ves los Trumpetonis y los revisas, vas a ver que hay gran cantidad de argentinas en España, en Francia, en fin. No había una seguridad de una Liga, ni siquiera de unos buenos sueldos o algo así. Entonces cada uno ha tenido que ver por lo que más le conviene, ¿no? Entonces muchas se han ido. Sí, mira, a ver. Andrés Rosales dice algo interesante. El René tiene dos jugadoras olímpicas, salió Oscar y Sol. Mira, la Liga 2 de Francia tiene dos jugadoras olímpicas. Ya. Lo de la Liga Argentina, las jugadoras que están haciendo esto a España. Bueno, es que la Liga de España es donde está la real importación de jugadoras sudamericanas en Europa. No es la Liga de Francia, la Liga de Francia es nueva. La Liga de España, ahí es donde está toda la concentración sudamericana. Acá me pone Jan Franco, mi miso, o sea, ya está en Argentina. Así es, mi miso, o sea, va a jugar en San Lorenzo esta temporada. Pero mi miso ya ha jugado en Boca también. Ella, yo la conocí jugando en Boca. Y luego me enteré que ella, de corazón, es de River. Entonces hay algo que está mal con mi miso. Un saludo para mi miso. Hay algo que está muy mal contigo, mi miso. No puede ser de River, jugar en Boca y luego abandonar a San Lorenzo. Sí, no, en realidad ese es un problema. Ese es un problema de proporciones catastróficas allá. Era verdad. Pero ya, yo estaba revisando los transfers de TVB.com, las transfers, por si acaso. Mira, por ejemplo, la Liga A2 de Francia tiene jugadoras de casi todo el mundo. Tiene jugadoras del único lugar que no tienes de Asia. Tiene italianas, serbias, canadienses, búlgaras, más italianas de Estados Unidos, de Mónaco, de Montenegro, de Croacia, de Argentina, de Brasil y de Rumanía, de Grecia, de España, de Perú, de Serbia, de Holanda, perdón, de Países Bajos, Argelia, Camerún, Inglaterra, Hungría, etc. O sea, es una liga que, si bien no tiene el nivel como para decir que es una liga buena, si es una liga que quiere crecer y que está invirtiendo y que tiene una mezcla bastante interesante de jugadoras de bastantes países y dentro de esa mezcla están la PEC y Mabel. Ahí está el punto. Porque ellas le abren las posibilidades luego a otras jugadoras de poder ir. Porque allá los agentes deportivos van a decir, mira, jugadora peruana, buena. ¿Por qué estoy hablando con mamá? Jugadora peruana, buena. ¿No tienes algún contacto? Sí, mira, acá tengo una armadora. Ah, ¿y esa armadora podría venir con un atacante? Sí, mira, acá tengo un atacante. Y no tenemos que pensar en jugadoras de selección. Porque como no es una liga, digamos, como del nivel de Italia, entonces puedes tranquilamente mandar a tus propias jugadoras de liga. Podrían salir chicas que son muy buenas para ese nivel. Isabel Sánchez, por ejemplo, podría romperla allá también. Sí, yo creo que hay muchas jugadoras en la liga peruana que tranquilamente podrían estar allá. Kieramontes, por ejemplo, para mí Kieramontes es un grado perfecto de jugadora. Está muy joven y para mí, o sea, yo no sé cuál es su plan todavía. O sea, no le digo lo que tiene que hacer, pero yo confío mucho en su potencial. Y creo que es una de las grandes jugadoras que puede emigrar y hacer un buen papel en Europa. O sea, realmente ella tiene que solucionar, por supuesto, el tema de su recepción. Tiene tiempo para hacerlo. Lo vuelvo a repetir, es una jugadora joven. Y realmente si lo hace, es una jugadora que se despega muchísimo del piso. Tiene mucho golpe. O sea, realmente es buena. Pero bueno, vamos a ver también qué están las prioridades de ellas, ¿no? Por ahí quieren quedarse un rato más jugando en Perú. No sabemos. Pero mientras más jugadoras empiecen a salir, como bien lo dice Toni, no importa a dónde, empieza a cambiar un poco la mentalidad de todas las demás, ¿no? De decir, ah, bueno, pero mira, se están yendo, se están yendo, les va bien. Juegan aquí, juegan allá, están tranquilas. Entonces, ya no todos se centran en la Liga de Perú, ¿no? O sea, ya no es la única opción. O ven Europa como algo muy lejano. Claro, y eso también podría venir acompañado de cambios en la Liga Nacional de Perú. O sea, una regla que podría ser, si una de tus jugadoras está jugando en el extranjero, tú puedes tener una jugadora extranjera más. Así, te fuerzas a exportar jugadoras y te premian con tener una jugadora que normalmente no tendrías en el equipo. Carlitos Cacique pregunta si la PEC no está jugando por decisión del técnico. Sí, la PEC no está jugando por decisión del técnico, está jugando la otra Líbero. Pero también hay que pensar que no han jugado en bastante tiempo, ¿ah? Porque ha habido una semana de para por COVID y luego el René esta fecha se la perdió porque hay un número impar de equipos. Hay un equipo que no juega todas las fechas y justamente este le tocó el René. Ellas van a reiniciar en la séptima fecha, el 21. O sea, van a jugar después de casi un mes. Así que vamos a ver qué tal les va. Ojalá que puedan ganarle al club Arne, que tiene dos brasileras, así que podemos más o menos medir un duelo sudamericano por ahí. y esperar que les vaya de lo mejor. Así es. Bueno, Toni, salimos de historias extranjeras, de peruanos en extranjero, y todo lo que, digamos, rodea a los chicos en el exterior, para hablar rápidamente de lo que pasó con las elecciones, ¿no? Nos están preguntando justo acá de la tacha que hubo del colectivo, de las listas que quedaron, digamos, en carrera. Sí, a ver, vamos a ver, rapidísimo. Este es un tema que no debe tomar mucho tiempo. No estamos en proceso de tachas todavía. Hablar de que tacharon la lista de Augusto Bravo Villarán está mal. La lista nunca fue aceptada. Estamos en esa parte del proceso. Estamos 15 de noviembre. Ayer el acto electoral fue la publicación de las listas habilitadas. Que se hizo, efectivamente. La Federación Programa de Bolívar publicó cuáles son las listas habilitadas. Y presentó las siguientes. Tres listas fueron esas. Me voy a acercar a la cámara, van a verme mucho más cerca, pero lo que pasa es que soy mi hombre. La lista de Gino Vegas. Las tres listas cumplían con presentación de personeros. Las tres listas presentaron todos los documentos de las listas, pero la lista de Augusto Bravo Villarán no cumplió con la cantidad de listas adherentes. O sea, la liga, las ligas que avalaban su participación. Diez ligas tenían que avalar la participación de tu lista. En el caso de Gino Vegas tuvo 11. En el caso de Augusto Bravo Villarán tuvo 11 también. Y en el caso de Carlos Villegas tuvo 16. Para todas las personas que lo contaban fuera de la carrera. El Oxnard. Nosotros no hemos hablado absolutamente nada de esto, porque ahora es donde comienza lo divertido. Carlos Villegas en este momento es el frontrunner, no se me ocurre la palabra en español. Va primero en la... Este es el Usain Bolt en esta carrera en este momento. Es el Vargas Llosa, así hay que decirlo a la gente que está tan metida en la política. Es el Vargas Llosa en primera vuelta con Fujimori. Así. Ni Gino ni Augusto Bravo Villarán, que son los que más han salido en redes sociales en estos momentos. Carlos Villegas con una... Sin hacer bulla, es el que tiene más ligas presentándolo como aval. No ha hablado nunca, no le hemos visto nunca la cara al señor, pero él está punteando. No lo digo, la gente no... Nosotros no votamos, porque no votamos en las ligas, Dios sabrán. Sí, sí, sí. O sea, hay que tomar esto con calma, no hay que desesperarnos. ¿Qué es lo que pasó? Para que se entienda bien, porque me gusta... Hay que reconocerlo, la carrera en primera de Oliwell se ha comunicado bien en esta oportunidad. De las once ligas que presentaron la candidatura de Augusto Bravo Villarán, tres fueron observadas. La primera fue la liga de Surco. ¿Por qué? Porque no firmó el presidente. ¿Y por qué no firmó el presidente? Porque el presidente es Gino Vegas, que está en la otra lista. Firmó el vicepresidente, avalando la lista de Augusto Bravo Villarán. Lo que yo creo que fue en una jugada de ver si podían meterlos a los dos. Porque parecía que Gino iba a llegar con muchas listas más, entonces no iba a necesitar la firma de Surco. ¿Pero qué pasó? Gino solo obtuvo once listas aval. Y una de estas listas la compartía con Augusto Bravo Villarán, que es la lista de Cerro Colorado. Cerro Colorado firmó tanto por la lista de Gino Vegas como por la lista de Augusto Bravo Villarán. ¿Qué ocurre en esta situación? Se tachan las dos firmas, o sea, para ninguno de los dos. ¿Cuál es la sanción para la liga de Cerro Colorado? No hay, por eso es que se hace a cada rato. Es una jugada maestra, como lo llama el almirante, que él ya sabía que se la iban a hacer también. Las otras listas... ¿Qué operaba? Sí, lo salió comentando en todos lados. Las otras listas que fueron deshabilitadas de las listas aval de Augusto Bravo Villarán fueron la liga distrital de Majes y la liga de Florencia de Mora, que no estaban en el padrón de listas habilitadas. Entonces, al final, Augusto Bravo Villarán se quedó con solamente siete listas y no fue admitido. No lo tacharon. Nunca pudo presentar su lista porque no tenía la cantidad de firmas para presentarla. Eso es lo que pasó. No, pero no es una carrera. Claro. Nunca entró en la carrera presidencial. Así que ahora estamos. La lista de Gino Vegas o la lista de Carlos Villegas. Gino con diez listas presentándolo y Carlos Villegas con quince, porque lo observaron una también. La lista de Gino Vegas es la siguiente. Presidente Gino Vegas de la Liga Surco. Vicepresidente Carlos Oicochea de la Liga Trujillo. Secretario Jacqueline Cervantes de la Liga de Arequipa. Tesorero Carlos Vicente de la Liga Tacna. Organización Deportiva María Serna de la Liga de Baños del Inca. Vocal de Asuntos Nacionales Silvio Serrón de la Liga de Piura. Y el fiscal Juan Bejar de la Liga de Arequipa. La lista de Villegas es Carlos Villegas, presidente de Liga Pichanaki. Elizabeth Larco de la Liga de Iquitos, vicepresidente. Gonzalo Costas de la Liga de Corrales, secretario. Tesorero Jacqueline Valera de la Liga de Pilcomarca. Fiscal Juan Diego Vera de la Liga de San Juan de Miraflores. El vocal de la Organización Deportiva es Alberto Olivos de la Liga de Polo Libre. Y la vocal de Asuntos Nacionales es Leila Chihuán. Leila felicita a Chihuán Ramos. Que se presenta como decán, lógicamente. La sorpresa para mí, Leila. Sí, a ver, Leila es un, a ver, que tenga cero experiencia no lo creo. O sea, ella tiene experiencia, ha tenido un paso por el Congreso, para bien o para mal, ¿no? De repente a algunos le habrá parecido que fue una gran congresista. Para otros habrá sido la peor congresista. Para otros no habrá hecho nada. No sé, pero a nivel de organización y de contactos que debe tener, me parece que es una buena opción, ¿no? En ese sentido. No voy a criticarla antes de que, digamos, de que se lance, ¿no? Es lo que preocupa un poco es que uno está buscando que, digamos, los entrenadores cambien un poco, ¿no? Entonces, hay un tema ahí con Natalia que la gente quiere saber si va a estar o no va a estar. Yo les digo, o sea, si gana esta lista donde está Leila, yo creo que es 99% seguro de que Natalia va a continuar y seguramente Gina también. Porque son amigas, pues, ¿no? Y en este caso, o trongo no come trongo, como dicen por ahí, ¿no? Pero, o sea, es lo más probable que se quede, ¿no? O sea, para toda la gente que siempre pregunta, ¿y se va a quedar Natalia? ¿y se va a quedar Natalia? Bueno, me parece que si está una de sus mejores amigas en la lista, Natalia se va a seguir quedando, ¿no? A mí el tema de Leila Chihuán también es en la comisión en la que la han puesto. La han puesto como vocal de Asuntos Nacionales. O sea, ella se encargaría de... Sí, de Asuntos Nacionales, sí. Ella se encargaría de ver la organización de los torneos que se hacen dentro de la federación en el calendario nacional. La organización deportiva se encargaría de hacer el torneo, sí, claramente está. Entonces va a trabajar muy en conjunto con Alberto Olivos. Pero yo creo que son una... O sea, que tienen una... Se conocen. Saben cómo trabajar juntos. De Leila Chihuán yo puedo decir una cosa muy buena. Que es que ella trajo el torneo de minivole aquí. El torneo oficial de minivole y de la Federación Internacional de Voleo. O el que Nano que está por ahí en los comentarios me va a decir cómo se llamaba porque no recuerdo exactamente cómo se llamaba. Así que, si tiene esa idea de desarrollo, a mí me parece que podría aportar a la federación. Sí, en definitiva. Sí, lo voy a decir. Su paso como congresista a mí no me gustó personalmente. Pero no lo voy a juzgar por eso. Vamos a ver qué hace para el Voleo. Bueno, es que tuvo muchas cosas polémicas en el Congreso también, ¿no? Sobre todo empezando por el partido donde estaba. Pero, bueno, ese es otro tema. En algún momento seguramente se hablará de eso. No sé, no creo. Pero, bueno, voy a salir del tema, ¿sí? En fin, yo la verdad es que, a ver, experiencia en clubes. Ella tiene un club que se llama La Ley, hasta donde tengo entendido. Quería formar una liga. O sea, digamos que intenciones de llegar a la federación yo ya las había visto en ella, ¿no? Vamos a esperar, ¿no? La contienda va a ser larga. A pesar de que dura, va a ser de dos semanas nada más. Va a ser semanas muy largas porque hay votos de ligas que la gente va a querer recolectar, ¿no? Sobre todo los que han quedado colgados del colectivo. Ver a dónde van a ir los votos de esas ligas. Y dónde van a ir los votos de las demás ligas que no aparecen en este padrón, ¿no? Pero que definitivamente también tienen voz y voto. Vamos a ver. Al final, Tony, el que atacó tanto, el que estuvo ahí pulsante todo el tiempo, que fue el colectivo. Una vez más, no puede ni siquiera meter la torta al horno. O sea, es increíble. Porque la frase es, se te quema la torta en la puerta del horno. Ya, ellos ni siquiera pudieron meter la torta. Ellos ni siquiera en la torta. Se ahogaron en la orilla, pobrecitos. A ver, dos cosas para que los comentarios no nos sigan atacando de manera correcta. La primera, la Liga Nacional de Bóligo le acaba de publicar un comunicado, pero no ha cancelado la Copa Nacional. Tranquilos. El comunicado es, debido a los acontecimientos políticos por los que atraviesa el país, se suspende la conferencia de prensa de la Copa Nacional Movistar programada para el lunes 16. Mañana. No puede ser. No puede ser, estoy indignada. Estoy indignada. Estoy entrevistada. No, ahí está. Pero ya. Para mañana estaba programada una conferencia de prensa de la Copa Nacional. Eso es lo que han cancelado. No la Copa Nacional. Hasta donde entiendo. Sí. Porque no dice en ningún lado que no se va a jugar. El fixo se mantiene. Lo que se ha cancelado es la conferencia de prensa. Tranquilidad. Oye, nosotros tenemos una muy buena pregunta para esa conferencia de prensa. Ya no la haremos, pues. La haremos cuando la vuelvan a hacer. Pero ya no la van a hacer, ¿no? Entonces, digamos, los acontecimientos políticos a través del país se suspende. No se suspende. O cuándo la van a hacer. Porque si se suspende, quiere decir que la van a hacer. La cancelan, sería. Porque entonces, si no es el lunes, ¿cuándo va a ser? Si esta liga empieza, ¿cuándo? El 18, ¿no? El martes. El miércoles. El miércoles. ¿Qué ves? Podría no ser el miércoles. Pero pondrían, ¿no? No se va a hacer el lunes, se va a hacer el día martes. Pero entonces no está suspendida, pues. Sí, ya. La verdad que va a se molestar. Va a se molestar. Sí, a ver. La otra cosa que están comentando mucho es si Carlos Villegas ya ganó. No, no. Carlos Villegas no ha ganado. No, no. Para nada. Y Gino entra, tampoco es que entre en desventaja. Porque hasta ahora no ha habido carrera electoral. Comenzó hoy. Bueno, comienza mañana. Mañana es la presentación de tachas. Ahí es donde comienza lo bueno. Porque no sé si Carlos Villegas irá a presentar alguna tacha contra Gino. Pero debe haber. No sé si Gino vaya a presentar alguna tacha contra Carlos Villegas. Debe haber. Dicen que no tiene título. Eso es lo que he leído. Mira, no sé si no tiene título. Pero si el comité electoral ha aprobado todos los documentos, significa que tiene que haber presentado un documento de su neudo minero. Así que vamos a confiar en lo que dice el comité electoral. Si no tiene título, entonces los que quedan mal son el comité electoral que está conformado por los delegados de la liga de... ¿Punchano? No, 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 no. Sí, claro. ¿Punchano? No me acuerdo, Donia. No me muevas en problema. No me muevas en problema. No, no, no. No, no, no. No, tranquilo. Pero ya, mañana es la presentación de tachas y el martes es la comunicación de tachas. Y tienen hasta el jueves 19 para resolver las tachas. O sea, va a ser una semana de tachas. Si tenemos alguien que vive en México, se debe estar riendo muchísimo, porque tachas no significa lo mismo allá. Y me enteré gracias a Carlos Romero. ¿Qué es lo que ha pasado ahora? Las ligas han sido, las listas han sido aprobadas, pero no significa que los 16 avales de Carlos Villegas vayan a votar por él, y no significa que los 10 avales de Guino Vegas vayan a votar por él. Además, hay 46 listas habilitadas, ligas habilitadas. Entonces, para ganar tienes que tener 24 votos. Ninguno de los dos llega. En este momento no hay ganador. Así que... Está todo 0-0. Claro. Está todo 0-0. A Hernán, muchísimas gracias por mandarme lo que había dicho. Lo que hizo Leila Chihuahua fue el FestiDeporte, que movió a 30.000 niños en el país, fue financiado por privados, gobiernos locales y el IPD en casi 12 regiones, y fue a un festival para chicos de minibole. Eso es lo que hice. Bueno. Sí, me acuerdo que lo hicieron. Me gustaban los dibujitos que tenía el logo y todo. Estuvo bueno. Bueno, me ponen acá que Liga Distrital de Gol y Gol de Barranco me ponen... Sigue el título, Carlos Villegas. Buenísimo. Entonces no lo van a tachar por eso. Tendrán que buscar otra razón para intentar... Así que... Pero van a votar. Les estoy advirtiendo. A ver, vamos a jugar a adivinar porque, mira, el miércoles nosotros soltamos por ahí de que de alguna manera iba a aparecer una jugadora de la selección en la lista y apareció. Yo creo que la tacha a Carlos Villegas va a ser justamente por Leila Chihuahua, porque van a decir que de Cannes hace mucho tiempo, que debería ser de Cannes en los últimos dos años. Yo creo que por ahí va a comenzar. Puede ser. La verdad es que lo espero todo. Las elecciones se ponen muy ásperas en estas dos últimas semanas. Pero, bueno, vamos a ver qué pasa. Tony, ¿qué más hay en la pauta? Porque dijimos que íbamos a hablar un ratito nada más de las elecciones y, como bien dijo Mome, empezamos a hablar y hablar y hablar y no nos para nadie. Somos como un mono con pistola. Sí, bueno, en realidad íbamos a hablar acerca de la Copa Nacional y de la conferencia que hay mañana, pero justo nos la cancelaron. Nos dejaste sin un tema, César Pichotti, no puede ser posible esto, no puede ser posible. Estoy indignada, debí enterarme yo primero antes que todo el mundo. No, mentira, un saludo. Un saludo para él y para María Salas, que ayer hicieron un curso de cómo usar la web de Data Project. La verdad es que es bastante interesante. Aprendí algo ayer, así que bueno. Muchas gracias. Sí, yo también. Había muchos features interesantes de esto del Data que no sabía. La gente estaba indignada contigo, Tony, porque no preguntaste. No hiciste ninguna pregunta. Es que fue didáctico, o sea, lo entendí todo. Pero... Llegaste tú y Bruno y llegaron primero, me avergonzaron. Yo tuve que entrar tarde para no perder el nivel de toda la nieve, qué sé. La llamada era a las 11 de la mañana y Bruno y yo, super nerds, 10 y 30. Sí, ahí, esperando. Me mandan una captura. Ya llegamos, me pusieron todavía. ¿Ya te conectas? Pero falta 20 minutos. Carlos, voy a entrar un poco, ¿no? O sea, ¿qué pasa acá? Es que me parece un tema bien interesante porque, para las personas que no lo entienden, vamos a tener el sistema de Data Volley, de Data Project, para la Liga Peruana y va a comenzar con la Copa Nacional. De la misma manera que seguimos los partidos de la Superliga, de la Liga de Austria, de la Liga de España, ese mismo formato en el que podemos ver las transmisiones en vivo, los jugadores, los enfrentamientos, los resultados, los mayores anotadores, en el momento del partido, ahora lo va a tener la Liga Peruana. Se va a comenzar a hacer con la Copa Nacional y la Federación hizo una capacitación de cómo es que se leía este tipo de cosas. Lógicamente, las personas que siguen las ligas internacionales, como la Comunidad sobre la NET, que sigue la Liga de España, por ejemplo, están súper mecanizadas para entender cómo funciona el sistema. Vamos a ver cómo funciona aquí en Perú también, porque durante mucho tiempo se ha usado otro tipo de sistema. Va a ser un choque al principio con los periodistas deportivos, yo supongo. No lo sé. No quiero meterme en el tema porque creo que es más tu tema. Pero es más difícil de comprender que la anterior estadística. Pero no es un tema que no se puede hacer, ¿eh? Yo pienso que es, a ver, es necesaria y chévere y útil cuando tú vas a buscar información específica, ¿no? Por ejemplo, si yo entro a una plataforma tratando de buscar el top 10 de las mejores sacadoras o cosas así. Cuando tú tienes mucho conocimiento de los fundamentos y del tú a tú en el voleibol y pequeños datitos que siempre se usan. Pero cuando eres un periodista no de voleibol exactamente, que también es muy respetable, por supuesto, a veces para ti es suficiente saber quién fue la mayor anotadora de un partido, cuáles son tus parciales y cómo va la tabla, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Es lo que mayormente uno ve en una nota de prensa de un medio general. Pero definitivamente es un avance y de a poco yo creo que los periodistas se van a ir acostumbrando a eso. Sí, lo bueno es que vamos a estar a nivel de las medidas mundiales. Eso es importante. A mí me encanta, personalmente, a mí me encanta que tengamos el sistema de data en la liga, al fin. ¿Cómo va a funcionar? Vamos a darle un periodo de prueba porque tampoco es que en la primera funcione todo perfecto. Yo creo que podemos darnos un tiempito como para ver cómo va a funcionar esto. Pero sí va a ayudar mucho porque te da muchísimos datos. Lo que a mí me preocupa, y esta es una preocupación que podría expresar de frente a la federación, porque lo he hecho, que se lo he expresado a la federación de voleibol, es que son tantos datos que muchas personas no van a saber cómo interpretarlos. Sobre todo personas que no están acostumbradas a ver este tipo de datos de voleibol. Fácil, habría que conversar acerca de los datos antes de conversar acerca del sistema. Eso es lo que yo creo. Sí, en realidad, es más o menos como lo intentaba explicar, ¿no? O sea, es útil cuando tú tienes, cuando tú sabes qué puedes encontrar ahí, qué necesitas. Cuando quieres hacer un análisis íntegro del partido. Ahí es muy útil, muy necesario, muy chévere. Pero para los demás periodistas a veces es solamente necesario lo básico, ¿no? Quién ganó, los parciales, el tiempo, las declaraciones finales, digamos, la mejor jugadora del partido. En fin, eso es lo básico en un medio general. Ahora, nosotros que nos gusta más el vole y seguimos eso, definitivamente nos va a venir muy bien. Bueno, pero bueno, en fin, es cosa de que los periodistas se vayan acostumbrando y poco a poco vayan ampliando un poco más su universo de datos que pueden obtener, ¿no? Por ejemplo, un amigo me hace llegar siempre un periódico de Italia, que es general, es de deportes. Y ahí leo las notas de vole y realmente son análisis de partidos espectaculares, ¿no? Bueno, o sea, en otro nivel. Uno no pensaría que es un periódico polideportivo por el tipo de análisis que hacen el vole. Muy bueno. Bueno, entonces, es también un poco, es algo cultural también, ¿no? O sea, son cosas muy largas, muy extensas que la gente acá no suele leer. Es la verdad. Es un tema mucho más complejo de lo que me parece, Toni. Mejor lo dejamos ahí, lo conversamos en otro momento porque se nos va el programa, de verdad. Sí, sí, sí. Suele ver que se va a salir rápido. Jorge Alberto Rosales dice que seguirá aprendiendo poco a poco y los mejores informados serán los programas especializados en voleibol. Yo también creo que el nivel de comentarios va a subir una vez que todo el mundo aprenda cómo leer esas estadísticas porque son buenos. Así es. Bueno, por acá nos ponen, ah, no se han puesto las páginas. Sí, también estaba la gente de Somos Conexión también, por supuesto. Vían a la gente de Vive Volley. No estuvo Yerleque con Volley Go. Fallaste, Grisa. También estaba la gente del Poli, ¿no? Yui Chukipul también estaba. Después creo que no había nadie más. Pero bueno, estábamos un poco la gente de prensa que, bueno, está ahí siempre con el voley, ¿no? En fin, Toni, nos vamos. Nos vamos porque ya nos extendimos 22 minutos más de lo que dijimos que íbamos a hacer. Y tenemos que volver a ver lo que está haciendo el Poli también. Así es, tenemos que ir a seguir informándonos. Y, bueno, ¿qué nos queda, Toni? Solamente despedirnos, decirle a la gente muchas gracias por toda la solidaridad. He visto a mucha gente que normalmente ve el programa muy solidarizada con todo esto que está pasando en nuestro país. Muchas gracias. Como lo dije al principio, este no es un programa político, no somos una página política. Pero me pareció una falta de respeto a toda la gente que nos ve y nos sigue en la transmisión siempre. No mostrarles nuestra posición. Me parecía que la indiferencia no es una de nuestras aptitudes con Toni, ¿no? Siempre estamos muy metidos en todo. Y para entender un poco lo que pasa en el volevo nacional, creo que es importante entender también lo que está pasando en nuestro país. Y ahí vamos a encontrar muchas respuestas también. Pero bueno, nos vamos, Toni. Ha sido un placer siempre hacer programa contigo y con toda la gente que hoy nos ha acompañado. Recuerden que pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales. Búsquenos siempre como Sobre la Net en Spotify, YouTube, Twitter, Instagram y Facebook. Y con nosotros será hasta el día miércoles. Recuerden que el martes sale Privet Vole. Salgo con Bruno. Vamos a hacer una especial de los 10 años del campeonato mundial de Japón 2010. Vamos a hacer un análisis de lo que fue el partido de la final con Brasil. Va a estar bueno. Todavía no lo hemos grabado, así que no sé qué esperar de eso. Pero bueno, esto va a estar bueno seguramente. Y el jueves sale la entrevista con José Antonio Cáceres en Hablan Los Que Saben. Donde... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!